puta madre que culera se ve saben a ver cómo le hago ahora para quitarme este cabrón de encima porque yo esa chingadera si no la voy a comprar que esperanza y ahí viene este cabrón no me pinche ven nomás no sale y no sale la ofrezco y lo fresco que más quieren está buena la pinche yo la hubiera agarró si yo no me tocara comprar está hermosísima y yo nada más que una maestra la ven que me dijo que estaba vendiendo yo no digo si papi aquí está era la poderosa ahí está y no está muy usada o cómo está más o menos cómo va a estar usada mira tan nuevecita está bueno no está nueva verdad pero también bien cuidadita es más yo soy el segundo dueño que ha tenido esta troca así como la vez ya la tengo bien cuidado es más ni siquiera la uso aquí nomás para andar aquí mi vieja la lleva para allá a cotorrea nada más o sea que no le ha hecho no le ha dado mucho uso a la camioneta nada casi nada casi todo el tiempo nombre dentro una chulada y trae un sonidazo ahorita le voy a prender la música para que veas con cuidado limpia las patas si te vas a subir no hombre está hermosísima viejo te cuajaste la neta porque qué bueno que me encontraste porque te cuajaste la neta me cae no hombre te va a encantar del techo más el techo es así o ya usted es rústico así como rusticón la troca está perrona está perfectamente bien mira no más no hombre se perro ahí se ve más o menos ahí está chido como quiera pero no la troca está perfecta y el sonidazo que no te voy a poner la música voy a poner este música los caminantes no hombre mira este golpecito que tiene aquí no no es nada si eso se le arregla se le arregla y las llantas también que trae y las las puertas más y usted les cambió el color de las puertas o ya venían así yo les pinté más o menos lo que pasa que como un pendejo se me atravesó y le pinté esta puerta y esta también esta pero pero abre bien abre cierra bien el asiento más o menos ahí se rasguñó un poquito va no está tan maltratado no 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 está está bien este este y pues sí más es que necesito checarla bien primero pues porque yo no voy a comprar no la estás viendo cómo está de bonita la troca del motor como anda así y jala perfectamente como un león y nomás porque ahorita me la trajeron en la grúa pero ya nomás le he hecho agua y todo el desmadre para no meterle más millas y porque olvídate nombre estás una chulada sí porque no si se ve como que se aguanta y pita todavía no quiso pitar pero no a lo mejor la batería te vas a rayar este cuántas millas tiene la camioneta más o menos como 500 mil por 500 mil aguanta como unas 600 más lo que no si no lo cierro porque mire si me gusta la vez sí sí me gusta pero este voy a ir a la casa atrás el billete ya después yo regreso vamos vamos yo te acompaño yo te acompaño no nomás es que yo necesito ir porque no puedo enseñarle dónde tengo la casa de compradores imagínate si te vas y luego no regresas y el trato ya lo habíamos hecho si dijiste tú dijiste que me le vas a comprar ya venía decidido me dijiste en el mensaje yo por eso ya hasta deje de trabajar hoy no yo sé yo sé es que sí 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 me gustó la camioneta más pero es que no traje el billete pero es que cómo vas a ir a comprar algo y no trae dinero tú yo yo cuando voy a comer cuando has visto que vas a la walmart y no trae dinero para comprar la comida pues sí pero es que yo ocupaba asegurarme de que yo la quisiera y sí sí la quiero pero voy a ir a la casa primero y ya después yo regreso mira wey le dejé de hablar mira toda la gente que ni le he contestado mira que le he dicho ya la vendí ya la vendí y ahorita para que tú me sale con estas pendejadas no no si es que yo sí te la voy a comprar pero mira mejor dame chance unos cinco minutos de yo lo que voy a hacer no 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 mira dame unos cien baros por lo menos para mi día de trabajo no te puedo dar porque no cargo ahorita ni un billete aquí pero yo te la voy a comprar vamos yo te acompaño no 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 yo voy vivo aquí cerquito por eso vamos caminando yo te voy a esperar afuera no 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 te voy a dejar afuera vamos 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 ahí te ven